Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día, queridos amigos, tenemos la agradable visita en nuestro programa de la terapeuta especialista en constelaciones familiares, en terapia transgeneracional, Oksana Pérez Bravo. Y el día de hoy ella viene a compartir con nosotros un tema que me parece sumamente importante, las heridas de la infancia, que de hecho es el título que le hemos dado al programa en este día. En muchas ocasiones no nos explicamos el comportamiento de algunas personas, el por qué reaccionan, se comportan de la manera que lo hacen. Y como tal vez en lo personal he procurado ir aprendiendo con el tiempo, detrás de muchos de los comportamientos agresivos que ofenden, que atacan, que lastiman, generalmente en el interior de esas personas hay dolor. Y creo que hoy nuestra invitada nos ayudará a comprender esto, pero sobre todo a entender qué heridas en lo particular, en una etapa tan crucial de la vida como es la infancia, pueden dejarnos huella, pero también cómo podemos irlas subsanando. Oksana, como siempre me da un enorme gusto tenerte en el programa, muchas gracias por hacerte presente y traernos este tema que me parece verdaderamente importante. Bienvenida. Muchísimas gracias Rosita, al contrario, para mí siempre es un gusto compartir contigo, con tu audiencia y efectivamente es un tema que yo creo que es fascinante en muchos sentidos y que tenerlo claro nos ayuda siempre justamente a sacar nuestra mejor parte, a poder mejorarnos como personas y por eso me parece importante abordarlo ahora. Me gustaría tocar como tres puntos. ¿Qué son y cómo se generan las heridas de la infancia? Explicar un poquito cómo se han agrupado para identificar cuáles son sus causas, sus consecuencias y por qué es bueno reconocer cuáles son las que yo tengo si tengo algunas, algunas activas. Entonces, ¿qué son y cómo se genera? Tenemos que tener en cuenta que en este primer trayecto de la vida, de la infancia, hay situaciones y experiencias que a lo mejor pueden lastimar un poco nuestro cuerpo emocional y siempre que hay una parte de nosotros que está afectada, que está lastimada, no va a funcionar de manera otra, ¿no? ¿Cómo suceden? ¿Cómo suceden? ¿Cómo se generan? Yo he encontrado dos caminos. Por un lado, están las creencias sobre la crianza. A lo mejor hay situaciones, creencias de los padres heridas, de los propios padres que los hacen actuar y tratar a sus hijos de una determinada manera. Por ejemplo, a mí me tocó y algunos de la audiencia se iban a identificar que esta creencia de que no era bueno cargar a los bebés porque se malacostumbraban a los brazos, ¿no? Es una creencia, por ejemplo, de que si lloraban había que mejor dejarlos llorar porque si los atendías, los ibas a hacer como muy consentidos, por ejemplo. O puede haber personas que digan la vida es muy difícil, es mejor que de una vez aprenda y son un poco más duros con los niños tratando de prepararlos para esa vida difícil o con la misma intención podemos encontrar la conducta contraria, ¿no? Papás o cuidadores que piensan, la vida es tan difícil después que mejor ahorita tratamos de que todo sea como muy sencillo, muy bonito. ¿Por qué? Pues porque después se va a enfrentar a cosas muy fuertes, ¿no? En el mismo sentido, hay familias que celebran los logros escolares, por ejemplo, y familias que le dicen, bueno, si sacaste 10 es tu obligación. No tenemos que celebrar, ¿no? Entonces, con muy buena intención, yo creo que los padres, los cuidadores, con la intención de hacer a las personas con las herramientas más adecuadas para vivir, a veces sin querer, hacen estas pequeñas lastimaduras. Y cuando una lastimadura se repite, se repite, se repite, se convierte en una herida. Porque antes de que pueda sanar, se vuelve a repetir, y antes de que vuelva a sanar, se vuelve a repetir, y entonces es como si yo me corto en el mismo lugar la misma vez, y antes de que se cicatrice, me vuelvo a cortar, y eso sucede repetidamente, pues se acaba siendo una herida. Una herida que se queda expuesta, que se queda abierta. Otra forma de tener heridas en la infancia son las experiencias traumáticas. ¿Cómo podemos saber que hay una experiencia traumática? Un trauma se genera cuando hay un evento inesperado, totalmente sorpresivo, que las personas viven en soledad, y que no cuentan con las herramientas como para integrar esa experiencia. Es tan distinta, tan nueva, tan única, que no puedo acomodarla en ninguna de mis experiencias previas, y entonces se queda como una capsulita aislada. ¿Qué ejemplos podemos tener en la infancia? Por supuesto, una orfandad, un accidente, una agresión inesperada. Este tipo de hechos únicos que generan, por supuesto, mucho dolor, y que no tengo manera de acomodarlos en ningún lado, porque no es algo que yo tengo una experiencia previa para comprender, para entender, para integrar. Entonces, cuando ya tengo la herida, por repetición o por evento traumático, lo que va a pasar con mi parte emocional es que no va a funcionar igual. Es exactamente igual que una herida física. Si yo tengo una rodilla a la que le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, y le pegué, y ya tiene una herida, pues ya no voy a poder caminar igual. Igual, si alguien, no sé, se rasca, y todavía no acaba de cerrar esa herida, y se vuelve a rascar, y se vuelve a rascar, pues se va a hacer una herida allí, y no va a poder usar igual su brazo. Entonces, lo que hacen las heridas emocionales es que van a entorpecer la forma en que gestiono, experimento mis emociones y mis sentimientos. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta si tengo o no tengo alguna herida emocional? El primer lugar, digamos, el espacio en donde más fácilmente podemos ver una herida emocional es en las relaciones. En primer lugar, en mi relación conmigo, y en segundo lugar, en mi relación con los demás. ¿Qué pasa en mi relación conmigo si yo tengo una herida? Lo que sucede es que me va a costar mucho trabajo atender mis necesidades básicas. Por ejemplo, a lo mejor en vez de realmente nutrir mi cuerpo físico, lo alimento, pero lo alimento a lo mejor con las cosas que se me cruzan enfrente. No pienso que haya una alimentación balanceada, sino que simple y sencillamente satisfago la necesidad de comer. Pero no pienso en que esté nutrido. A lo mejor no lo cuido y no lo ejercito, no voy a revisión médica porque no lo quiero. Hay una parte de mí que no quiere a mi cuerpo. Y esto puede pasarme también en lo relacional. A lo mejor no procuro tener relaciones bonitas, no cultivo a mis amistades, o no pongo una mejor atención para que mis relaciones estén libres de conflicto. Y ahí se empieza como a notar que hay una herida. Y la otra que a mí me parece muy fuerte, pero que es muy común también, es en cómo me trato a mí misma. Yo he conocido personas y a mí misma me ha pasado que de pronto nos maltratamos como muy fuerte. Yo digo, nos ponemos peor que en el peor regaño que nos hayan dado cualquiera de los adultos cuando éramos niños. A veces somos más duros, más exigentes o hasta más crueles en el trato a nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando hay una herida emocional en mis relaciones con los otros? Seguramente no tengo confianza, no me siento seguro, a lo mejor tengo problemas de aceptación, a lo mejor temo que las personas no les agrade yo, que me rechacen, que me vean mal, o puedo ser demasiado quisquilloso, quisquillosa para relacionarme con la gente y pensar solo si cubre el requisito A, B, C, D, E, F, G, puede ser de mi confianza. Y si no, no. Entonces puedo poner muchas barreras para relacionarme. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando y entonces no me quiero exponer. Entonces, si miramos tanto la relación que tenemos con nosotros mismos como la manera en que nos relacionamos con los otros, si no obtenemos de esta relación enriquecimiento, si no nos sentimos libres de expresarnos, de ser como somos, sin miedo a demostrarnos, no vamos a poder desarrollar todas nuestras potencialidades ni ser quien realmente somos. Y eso es lo que hacen las heridas. Eso es lo que impide. Una herida, entonces, en mi cuerpo emocional, pues no me va a permitir tener una buena autoestima, no me va a permitir tener un buen autoconcepto de mí mismo o de mí misma. Es muy posible que sea reactivo a cualquier estímulo externo, a si una persona me llama, a lo mejor digo, ¿por qué me habla? ¿Para qué me habla si no me había hablado? Entonces, seguramente algo quiere, no sé, por poner un ejemplo. Y mi forma de conducirme en la vida, pues van a estar afectadas. Desafortunadamente, cuando tenemos una herida, hay como un aprendizaje que nos dice, si pudiéramos descifrar un poquito al inconsciente, diría, siempre que pasa esto, me duele. Por lo tanto, tengo que evitar que eso se repita. ¿Cómo? Pues como se pueda. Pero tenemos que ser conscientes que este es un aprendizaje que se hace desde un criterio de niño o de niña. Y lo que hay que hacer con las heridas infantiles es revisarlas con ojos adultos. Porque a veces estos mecanismos que generamos para evitar el dolor, para evitar volver a pasar por una experiencia dolorosa, pues son mecanismos de un niño o de una niña. Que en su momento tal vez fueron eficaces, tal vez no, no lo sabemos. Pero que a lo mejor ya para el adulto no son los más adecuados. A lo mejor ya ni siquiera nos protegen. Y nosotros creemos que sí hay una protección. Entonces, con esto, espero que haya quedado claro qué son y cómo se generan. Ahora vamos a ver cómo podemos agruparlas. Para poder estudiarlas, para poder atenderlas, se han creado grupos para identificar tanto las heridas como los efectos. En general, yo diría que todos los seres humanos hemos tenido alguna herida. Insisto, no porque nuestros padres o cuidadores hayan querido generarla, sino porque el mundo de las creencias de la crianza. Yo puse algunos ejemplos. Lo que hace unos años era correcto, ahora parece como terrible. Y lo que ahora parece normal hace unos años era cómo a alguien se le puede ocurrir esto. Entonces, no hay una mala intención. Y muchas veces hay papás con heridas abiertas que no han sanado. Entonces, se dice que todos tenemos un poquito de todas las heridas, pero que algunas heridas son más profundas. Algunas heridas a lo mejor ya las sanamos. Y nada más son cosas con las que nos podemos identificar en el pasado. Esto lo digo porque ahora que las voy a describir, no vayamos a tener por ahí como decir, ay, sí, sí, yo tengo este y este y este y tengo todas. A lo mejor sí, las tenemos todas, pero bueno, diferentes grados. O a lo mejor algunas ya se fueron sanando con nuestra propia sabiduría. La primera herida que se ha clasificado o donde se han agrupado muchas es la de abandono. La herida de abandono genera una sensación de no pertenecer. Hay como una creencia que la sostiene, que dice nadie se quiere quedar conmigo. Entonces, las personas con herida de abandono sienten que los demás no tienen ninguna motivación para permanecer en una relación con esa persona. Son personas que incluso sienten que si están en un grupo, todo el mundo está haciendo algo y platicando y se sienten no vistas, se sienten como que se olvidan de ellas. Como que claro, todos fueron y a mí ni me preguntaron si quería ir o no. Son hipersensibles a este tipo de situaciones porque siempre están como al pendiente de quién me está dejándome de ver, quién se está olvidando de mi existencia. Entonces, como estoy al pendiente de eso, todo lo leo como si a todo mundo se le olvidara, nadie me viera, nadie estuviera al pendiente de mí. Por supuesto, hay una sensación muy profunda y muy fuerte de soledad, de tristeza, a veces hay sin sentido. Son heridas de personas con orfandad, por ejemplo, con padres o madres que por alguna razón no pudieron estar y que entonces los chiquitos interpretaron esta ausencia como no le importó al otro. Y obviamente se crean entonces estrategias para evitar. ¿Cuáles serían las estrategias de las personas que sienten o tienen la herida de abandono? Pues la primera es tratar de asegurarse de no ser abandonados. Y para tratar de asegurarse eso, intentan hacer vínculos muy, muy fuertes, pero lo hacen desde un lugar de miedo, lo hacen desde un lugar muy ansioso y entonces suelen ser personas o muy distantes para que no me vuelva a suceder o esas personas que están como encima todo el tiempo y que entonces pueden ser abrumadoras porque quieren asegurarse de que todo va a estar bien y de que no va a pasar nada. O personas muy desconfiadas que dicen no me vuelva a suceder. Perdón, 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 Osana. ¿Podríamos ubicar esas celotipias irracionales a veces como parte de una estrategia para asegurarse tú tienes que estar aquí y no me vais a dejar? Puede ser en abandono o en rechazo porque sí, en esas dos heridas está como ansiedad de tienes que estar aquí, asegúrame que no estás volteando a ver a nadie y cualquier persona que se voltee a ver puede ser como motivo de desconfianza. En el caso de las personas con heridas de abandono como que internamente hay una idea de se va a ir porque no soy suficiente, porque a mí todo el mundo me deja, ¿no? Entonces secretamente se va como convenciendo de que eso va a suceder y todos conocemos el poder de la mente y los pensamientos. Si esa creencia está allí, se convierte en la profecía que se va a cumplir porque de alguna forma lo estamos generando. Claro, por supuesto. La siguiente es la herida de rechazo que tiene un poco que ver con lo que tú mencionas. Yo ahí ubico más a las personas que tienen estos celos en permisos. Esa sería la segunda categoría, el rechazo. Rechazo, así es. En la herida de rechazo, la persona vive con una sensación de aversión hacia sí misma. Siente que fue no integrada, no aceptada, porque hay algo en ella que es inadecuado. Hay algo en ella que está mal en sí misma. Personas con herida de rechazo sienten algún tipo de aversión hacia su persona. A lo mejor no aceptan su cuerpo, a lo mejor es la nariz, o a lo mejor es el cabello, o a lo mejor es una parte de su forma de ser, pero que la rechazan. Hay una incapacidad para aceptarse. Y tienen esa idea de que todo el mundo va a mirar ese defecto terrible y entonces las va a rechazar. Son personas que se viven segregadas. Si las primeras se vivían olvidadas, las rechazadas se sienten segregadas. Como que es, ay, aquí estamos todos, pero tú hazte para allá. Como que no hay posibilidad de eso, de aceptación ni de integración. Cuando se quiere evitar, pasa mucho la celotipia, por ejemplo. Sienten que cualquier otra persona es mejor porque tienen este como defecto que las hace aversivas. Entonces tienen mucho temor de los otros, tienen mucho temor de que descubran su defecto, tienen mucho temor de ser aceptados. Y lo mismo, pueden buscar una estrategia de separación de ni me acerco para que no me rechacen o de si me acerco, trato de atrapar a ese otro. De atrapar, pero como tapando el defecto para que no se vaya a dar cuenta de que hay algo malo en mí. Evidentemente hay mucho sufrimiento en las dos y mucho dolor. Porque está esta creencia inicial de no soy suficiente para que se acuerden de mí, diría el de abandono, y el de rechazo, hay algo tan horrible en mí que las personas no quieren estar conmigo. Es un poquito para diferenciar abandono de rechazo. La tercera es la herida de humillación. En la herida de humillación hay una devalvación de la persona, hay un profundo sentimiento de inferioridad, y son personas que tienen como vergüenza de ser quienes son. Tienen mucha pena, y hay como mucho miedo a ser descubiertos. Es como las personas que luego sienten, no, no, es que se van a dar cuenta que en realidad no soy tan buena gente, tan hábil en mi trabajo, porque siempre sienten que son insuficientes, siempre sienten que hay algo en ellos que está mal. Pero que está mal, porque está devaluado, porque no logran estar en el estándar de lo aceptable. Entonces es como un defecto de inadecuación, de que es algo que no es aceptable. Y las personas suelen tener muchísima angustia porque viven eternamente inseguros. Entonces cualquier cosa, por sencilla que sea, pedir un turno en una fila para hacer un trámite o estar frente a una posible pareja, ir a una entrevista de trabajo, les implica mucha, mucha angustia y mucha sensación de no lo voy a lograr porque no soy tan bueno como, ¿no? Son personas que se comparan mucho, dime. Bien descansados con esa invitada terapeuta Oksana Pérez Bravo, que como ya mencionaba, es especialista en constelaciones familiares y especialista en terapia transgeneracional. Oksana, antes de que continuemos, pues me gustaría que dieras tus datos, cómo se te puede localizar para que Lore, nuestra productora, lo ponga ahí en la cintilla y te escuchen y también lo puedan ver y tomar nota. Muchas gracias, Rosita. Claro que sí. Me pueden escribir vía WhatsApp al 55 17 75 10 45 Y bueno, nos quedan escasos, tal vez cuatro o cinco minutitos. Estábamos en humillación. Yo tomé, como siempre, apuntes, aprendo de todos mis invitados y nos hablas de que esto genera una especie de devaluación en la persona, a veces un complejo de inferioridad, en donde la persona siempre se va a sentir como insuficiente, ¿no? Así es. Así es. Y eso es como a partir de allí va a intentar defenderse, ¿no? Todo lo que puede evitar volverse a sentir así y tapar este defecto que lo hace sentirse diferente, ¿no? Y después de eso tenemos dos más que rápidamente me gustaría abordarlas. La cuarta herida es la de traición. La traición sucede cuando recibo una acción inesperada de personas en las que confío que rompe esa confianza. Cuando tengo una herida de traición, justamente me vuelvo desconfiado, me vuelvo muy temeroso, muy receloso, me cuesta mucho trabajo confiar en las demás, no me siento en paz en una relación y todo el tiempo trato de estar alerta, ¿no? Tratando de evitarlo. Entonces es muy cansado vivir con herida de traición porque es como estar con los ojos todo el tiempo hacia afuera tratando de evitar que nuevamente mi confianza sea traicionada y que nuevamente me infrinjan un dolor así de profundo. Esa sería la cuarta. Y la última es la de injusticia. La herida de injusticia tiene que ver con un evento o una persona ante la cual nos sentimos totalmente impotentes e indefensos, ¿no? Así como de niños no podemos defendernos de un adulto, de adultos tal vez no podemos defendernos de un fenómeno natural, ¿no? Y entonces nos queda una profunda sensación de desprotección, de vulnerabilidad y también nos vuelve muy obsesivos esta herida porque todo el tiempo queremos estarnos cuidando y tratando de evitar que nuevamente esa injusticia vuelva a suceder. prácticamente en todas las heridas si se fijan hay como desconfianza y esta necesidad de protección lo que genera es como bloques que impiden que los otros lleguen a mí. Voy generando como armadura que me van separando y justamente la idea de sanar las heridas de la infancia es que pueda quitarme todas esas protecciones y ser quien yo soy. Volver a confiar y recordarme que si yo me cuido como adulta no tengo por qué volver a sufrir ni injusticia ni traición ni abandono ni rechazo ni humillación en primer lugar porque como adulta tengo nuevos recursos y en segundo lugar porque quien yo soy es un ser perfecto que yo creo que es hacia allá hacia donde todos debemos de caminar. Hacia la aceptación y saber que podemos con las experiencias que la vida nos dé. Podríamos decir en parte Osana que uno de los recursos que podemos tener digamos en términos generales no tan especializados pero como un primer acercamiento por nuestra parte para ir sanando estas heridas es trabajar en nuestra autoestima ¿podríamos decir eso? Así es y trabajar en nuestra autoestima es conocerla es darme cuenta cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes y entonces tratar de mirar por qué esa debilidad dónde pudo haber surgido que eso es algo que yo puedo hacer si yo empiezo si yo empiezo a aceptar mis puntos no tan fuertes el autoconocimiento siempre me va a empoderar me va a dar más posibilidades de mejorar a que si no veo las cosas entonces claro que reflexionar sobre la autoestima sobre mi autoconcepto si yo hago un ejercicio de decir quién soy y cómo soy y lo veo y después lo leo críticamente es un muy buen ejercicio de autoconocimiento y por allí por supuesto que puedo empezar teniendo el referente de estas cinco posibles heridas puedo decir ay como que tengo un poco de aquí un poquito de acá esta está un poco más profunda pero entonces ya sé sobre qué tengo que trabajar pues Oksana yo te quiero dar las gracias repítenos tu teléfono una vez más claro que sí gracias Rosita es 55 17 75 10 45 bien y una vez más Lore ahí lo tienes en la cintilla para las personas que deseen comunicarse con Oksana les repito terapeuta y especialista en terapia transgeneracional también en constelaciones familiares siempre nos aporta temas muy ricos carnita digo yo para trabajar porque de eso se trata queridos amigos pero bueno no nos queda te doy las gracias este mi querida Oksana el tiempo se nos ha terminado te abrazo con todo cariño espero que ya pronto nos podamos ver personalmente en persona claro que sí gracias a ti gracias a todos y amigos pues nos despedimos como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir gracias a nuestra invitada terapeuta Oksana Pérez Bravo gracias a nuestra productora Lonea Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga que Dios te bendiga